Quintana Roo es tierra de jóvenes y algunos como Isaac Rodríguez nos sorprenden por su gran motivación por ayudar a los demás. Aproximadamente yo tenía 12 años cuando empiezo con esta inquietud de la desigualdad en la sociedad en la que vivíamos y pues yo me daba cuenta de eso al salir a la calle, veías a personas mendigando, personas pepenando y pues como niño, guión, adolescente, pues esta situación me hacía un poco de ruido y no la comprendía. Lo primero con lo que me encuentro es con lo malo de la sociedad, no todo lo que estamos haciendo mal. Bueno, yo me estoy quejando que hay desigualdad, ¿qué estoy haciendo por hacer la diferencia? Desde entonces Isaac decidió participar en la mayor cantidad de actividades y eventos con causas sociales. A mí me gustaba ir a lo que eran los voluntariados de limpiezas de playa o este tipo de acciones chiquitas pero parece que para acudir a este tipo de eventos pues siempre necesitabas dinero, ¿no? Y empecé a vender totis, de hecho yo soy conocido en el Conaleptan y en la universidad como el chico de los totis me da mucho gusto ese apodo y de los totis empecé a sacar ingresos para financiar mis proyectos, ¿no? Y cuando me di cuenta que tenía suficiente dinero para seguir ayudando más, con un profesor, su nombre es Mario García, alias el Profesor X, él es un profesor que lamentablemente sufre de esclerosis múltiple y tiene discapacidad motriz. Entonces con él nace la idea de hacer un pequeño proyecto al que bautizamos Conatón, en honor a la preparatoria y la idea era que pues sensibilizáramos a la comunidad estudiantil sobre las discapacidades, ¿no? Y entonces vendiendo totis salió para donar sillas de ruedas a gente que lo necesitaba y así empezó este pequeño proyecto que hasta la fecha sigue vigente. Más allá de hacer un proyecto o hacer algo, invitaba a otra gente que se uniera, que alguien más lo hiciera. Entonces me di cuenta que esa empatía que se contagiaba era lo que más me gustaba de lo que hacía, ¿no? Al lugar en donde lo lleven sus pasos, su visión es clara. ¿Cómo puedo ayudar y ser de utilidad para otros? Y lo primero que hago al llegar a la universidad es preguntar qué hacía de diferente mi universidad, ¿no? La UT Cancún. Y me dijeron, no, pues tenemos algunos proyectos, se me empezaron a platicar. Me gustó mucho lo que hace la universidad, tiene mucha responsabilidad social con lo que es el ambiente. Me presentaron a quien actualmente es mi maestra, mi mentora y la que más me ha enseñado de este ámbito, que es la licenciada Itzel Pedrosa. Ella es mi tótem de sabiduría, ya que me enseñó a llevar más allá lo que es ayudar a alguien más. Ayudar es la parte que te nace, hacer algo diferente. Pero hay otras partes que le involucran. Hay gastos, hay costos, hay que movilizar una campaña, hay que hacer un impacto. La parte de hacerlo profesional, llevámoslo de esta manera, es la parte complicada. De contagiar a alguien más a través de una campaña, a través de un evento. Ella es la que me empezó a enseñar de todas estas acciones, de cómo se llevaban a cabo. Y me hice parte de su asociación civil, que es Sembradores Alegres AC. Y desde el 2017 hasta la fecha sigo colaborando con ella. Y lo que principalmente hacemos en Sembradores Alegres es llevar ayuda a quien más lo necesita. Nosotros captamos lo que son recursos no monetarios y se los hacemos llegar, ya sea ropa o comida, enlatados. Hacemos despensas para entregarlas a personas en situación de calle. Continuamente está diseñando proyectos sociales. Incluso mientras jugaba a uno de sus juegos favoritos en su celular, vio la oportunidad de convocar a sus compañeros de juego para una noble causa. A través de un juego que quizá muchos de los presentes aquí conocen, que es Pokémon GO. La comunidad de Pokémon GO, yo los he invitado a que se unan a pequeños proyectos que se me vienen de la nada, como es Recaudamos Juguetes para el Día del Niño. Ese es uno. Igual hicimos una subasta de Pokémones dentro de la comunidad del juego. Y con esto Recaudan Fondos, que se canalizaron a Fundación Aitana. Entonces, mis proyectos actualmente se basan en ello. Trabajar con la comunidad de Pokémon GO para hacer algo más grande. Y de igual manera, continuar con lo que es colectivo. Además, también es un doctor de la risa en hospitales. El Doctor del Humor tiene como visión y misión llevar felicidad a quien más lo necesita. Este proyecto lo dirige Mayel, alias la Doctora Calabacita. Visitamos lo que son las casas de descanso para adultos mayores. Y de igual manera, tenemos visitas al Hospital General. La intención de doctores del humor es, a través de la geloterapia, o mejor conocida como la risoterapia, animar a las personas que están pasando por situaciones difíciles, pues, con la finalidad de que ese buen humor o esa alegría los pueda ayudar a salir adelante. ¿Cómo te sientes? Es lo que te hace salir adelante. Pero, ¿cuál es el primer paso para ser una persona activa en una sociedad que a veces puede ser tan egoísta? Primero, hay que buscar cuál es tu causa o qué es lo que te mueve a ti. A muchas personas nos mueven causas diferentes. Algunas son de ayudar a las personas, algunas son de ayudar a los animalitos, a la naturaleza. No importa cuál sea tu causa, no importa lo que te estés buscando. Lo que todos buscamos es el bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es en lo que deberíamos de concentrarnos todos, en generar una mejor sociedad. Ese cambio que nosotros queremos aquí en Cancún, en nuestro país, es lo que nosotros necesitamos hacer primero. Cuida a dónde te llevan tus pasos, porque el cambio está en uno mismo, pero la tierra que pisas es muy importante y necesita de ti. Felicidades a Isaac Rodríguez Flores, Premio Estatal de la Juventud 2019, Categoría B de Logro Humanidades.